¿Cómo cambiar el idioma en Xbox? Si quieres cambiar el idioma en tu videoconsola, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero, tienes que pulsar el botón de Xbox y ahora cuando estés en esta pantalla tienes que ir a Perfil y Sistema. Entras dentro de Perfil y Sistema y en el apartado de Configuración tienes que entrar. Cuando estés aquí, tienes que bajar donde pone Sistema. Entras y tienes que ir a Idioma y Ubicación. Ahora simplemente si quieres cambiar por ejemplo el idioma, pues le das aquí, seleccionas el idioma que tú quieras y simplemente vamos a ponerlo en inglés, lo seleccionas y como puedes ver ya hemos cambiado el idioma. Y así sería, así es como puedes cambiar el idioma en la Xbox. ¡Hasta la próxima!